Muy buenos días, buen martes. Hay una nueva preocupación mundial, la variante Omicron, una cepa del coronavirus que apareció en Sudáfrica y que rápidamente se está extendiendo hacia otros continentes. Ya llegó a Europa y un mapa que veíamos anoche, un mapa mundi, ya mostraba el desembarco de esta variante en Australia y en América, en Canadá. El doctor Miguel Díaz decía a mensaje directo que es inevitable que esta variante llegue a la Argentina. Para hablar un poco de esta nueva cepa y de sus consecuencias, estamos en comunicación con el infectólogo Germán Ambash, quien es asesor del gobierno provincial. Buenos días, Germán. Hola, Marcelo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo anda usted? Bueno, tenemos ahora la variante Omicron, que ha preocupado en forma tremenda al mundo entero. Si bien todavía no se conocen, quieren ver cómo es la letalidad y la respuesta de las vacunas. ¿Qué nos puede decir, doctor, de esta variante que está preocupando, como lo decíamos en el comienzo del programa, al mundo entero? Bueno, esta variante, tal cual dijo la Organización Mundial de la Salud, es una variante de preocupación. Es una variante que se vio en África y que empieza a aparecer en otros países del mundo. Países europeos, en América se vio en Canadá, se vio en Australia, se vio en Israel. Y tal cual lo describe la médica, que lo ve por primera vez a esto, hace mención a esta nueva variante. Cuando se la estudia, se la designa Omicron. Y se ha visto que el cuadro clínico que presenta es sumamente banal. O sea, es un cuadro clínico que da solamente dolores de cabeza, leves y unas décimas de temperatura. No se vio tos, no se vio alteración del gusto, no hubo alteración del olfato. Para decir que tiene un curso sumamente benigno. A tal punto de que en África están muy preocupados por todo esto que ha pasado con esta variante Omicron, lo cual les va a restar a ellos, evidentemente, problemas de turismo. Y se está expandiendo tan rápidamente, doctor. ¿En cuánto tiempo cree usted, de acuerdo con su experiencia, que puede llegar a la Argentina? Mire, hay algo que es muy simple. Si yo no lo dejo salir de un lado, lo puedo solucionar. Y si no la dejo entrar, también lo voy a solucionar. O sea, si yo hago buenos controles, voy a tratar de evitar que entre una gran cantidad de casos. Y si nosotros tenemos gran parte de la población vacunada, y a esta población la vinimos educando, de que esté distanciada, que use barbijo, en lugares cerrados sobre todo, vamos a ir ejerciendo un mecanismo de prevención. O sea, vamos a ir previniendo de que exista una gran expansión de esta variante. Coincido con usted, doctor. Lo que ocurre es que hay gente que todavía no se ha vacunado, que no se quiere vacunar. Por ejemplo, acá en Río Cuarto tenemos 8000 personas que todavía no han recibido la segunda dosis. Y hay gente que tampoco cumple con las medidas de bioseguridad, creciendo que terminó la pandemia, que no es así, ustedes lo vienen diciendo. Y no usa el barbijo, no toma la distancia. Hay reuniones masivas. Entonces todo esto juega en contra, digamos, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero la gente va a tener que ir entendiendo. Porque si bien es cierto la variante Delta, estamos logrando controlar. O sea, hay muy pocos casos. No tuvo la gran diseminación que se dijo que iba a tener. No tuvimos esta ola. No sabemos qué va a pasar con esta variante. Lo único que sabemos es que es contagiosa, pero que produce cuadros leves. A tal punto que hasta ahora, en África, ninguno de los pacientes que tuvo esta variante fue internado. O sea que, de esta manera, esto es, bueno, un poco tranquilizador en este sentido. Hay quienes dicen, doctor, ya hay que comenzar a hablar del COVID. No tanto de las variantes como ya sea la variante original, como la Andina, la Manaos, la Delta o ahora la Omicron. Hay que hablar del COVID y recalcar y reiterar y remarcar que la pandemia no terminó. ¿Coincide con esto? Así es, totalmente. Primero, la pandemia no terminó. Esto sin lugar a dudas. Segundo, estos virus muestran y cada tanto va a ir apareciendo una nueva variante. Por lo tanto, nosotros tenemos dos caminos. Un camino, vacunarnos. Por suerte, por suerte, dentro de todo, la gran parte de la población está vacunada. Por suerte. Y lo otro son los cuidados nuestros. Nuestros cuidados mismos. Estar distanciados. Seguir usando el barrijo. O sea, evitar el contagio. Claro. Y esto es muy claro. Estas son las dos únicas medidas de importancia que tenemos. Doctor, usted es asesor del gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Qué le recomendaría a la provincia en cuanto a medidas que se tomen preventivas, digo, para, como usted decía, mientras se controle que no ingrese el problema, no va a haber problema o el problema va a ser menor? ¿Qué le recomendaría al gobierno de la provincia de Córdoba? Bueno, nosotros trabajamos sobre esto y lo que, fundamentalmente, ¿qué hacemos? Si llegase a aparecer un caso, lo primero que se hace, se aísla. Y se aíslan los contactos estrechos. Entonces, esto hace de que no se disemine, en este caso, esta variante. Esto fue lo que se hizo con la Delta. Recordemos, cuando apareció el primer caso de Delta en Córdoba, esta persona que vino de Perú, se aislaron 800 personas. Claro, claro. Entonces, este es el manejo. Es el manejo desde el punto de vista científico de las autoridades y la parte médica. Exacto. Pero lo que nosotros tenemos que recomendar a la población son dos cosas. Seguir usando el barrijo y estar distanciado, también el uso del alcohol. Y vacunarse. Dos cosas muy simples. La vacuna es efectiva, porque la vacuna o previde la enfermedad o hace que si uno se contagie, porque a veces puede estar muy cerca de cuando se colocó la vacuna, del haberse contagiado, pero la forma que va a ser de enfermedad es leve y no va a tener que internarse ni nada. Por eso es importante que uno adquiera conciencia, tome conciencia y cumpla con estas medidas simples. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por sus apreciaciones. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo grande, doctor. Bueno, fueron las palabras del doctor Germán Ambash, quien es infectólogo, profesor en infectología y asesor del gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Qué nos decía el doctor? Mientras tratemos de controlar esta nueva variante, va a ser muy difícil que ingrese a la Argentina, aunque algunos opinan que tarde o temprano esta cepa, la Omicron, que parece ser que tiene síntomas más leves que las anteriores, va a llegar al territorio argentino. Así como controlamos la delta, como logramos controlar la delta, dijo el doctor Ambash en la provincia de Córdoba, el gobierno tendría que tomar, seguir con las mismas medidas. Es decir, controlar que la gente lleve a cabo las medidas de bioseguridad, el uso del barbijo, la higiene de las manos, el distanciamiento de dos metros entre una persona y otra, tratar de evitar los encuentros masivos. Y si uno va a un encuentro de carácter masivo, le hace un recital, tomar alguna distancia, intentar tomar para no contagiarse. Hemos recibido, por ejemplo, ayer la noticia publicada hoy en el diario Puntal, de que hay dos casos más de variante delta en Río Cuarto. Una mujer y su hija. El marido se contagia de un médico que vino con el equipo de fútbol de Chipoleti, de Río Negro. El marido hasta el momento tiene resultado negativo, pero la mujer y la hija le han dado positivo. Y todavía falta testear, digamos, conocer el resultado de la otra hija. Es decir, la pandemia aún no terminó.